El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, estuvo en el municipio de Pueblo Bello, liderando un consejo de seguridad junto a la cúpula militar donde priorizó temas puntuales de seguridad y protección en el territorio. Las fuerzas militares y la Policía Nacional continuarán con el despliegue del Plan Cosecha, lanzado en el mes de septiembre del año 2020, para efectos de brindar seguridad a los empresarios, los finqueros y los caficultores de las regiones cafeteras, especialmente en el municipio de Pueblo Bello. Segundo, con el fin de combatir a las estructuras narcotraficantes de los Pachenka, el Clan del Golfo y la Silla se diseñó y se puso en marcha la Operación Militar y Policial Odín, la cual tiene incidencia en los departamentos de Atlántico, Cesar y Magdalena. Hasta el momento, en el departamento de Cesar, se ha logrado la captura de dos cabecillas y 21 integrantes, entre los que se encuentran sicarios y extorsionistas. Se continuarán informando los resultados de esta operación. Tercero, el Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en coordinación con la Gobernación del Departamento y la Agencia de Seguridad Vial, diseñarán y desplegarán un plan de prevención y control vial con el fin de reducir la accidentalidad en el departamento del Cesar. Cuarto, el Gaula Militar y de Policía continuarán con las operaciones para lograr la liberación de dos personas que fueron secuestradas en los municipios de Pailitas y San Martín. Igualmente, realizarán un plan priorizado de inteligencia y operacional en el marco del programa Yo No Pago, Yo Denuncio, dirigido a los gremios y comerciantes afectados por la extorsión en puntos focalizados del departamento. Quinto, el Director Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, evaluará la estrategia contra la extorsión en el departamento y generará las acciones para fortalecerla. Sexto, los Comandantes de la Primera División, la Fuerza Naval del Caribe y la Región de Policía Número 8, diseñarán y pondrán en marcha un plan de seguridad especial para cubrir los puntos focalizados de la Ciénaga a la Zapatosa. Séptimo, el Ejército Nacional adelantará operaciones de control territorial en los municipios de Pailitas y Curumaní. También se desarrollarán operaciones de inteligencia dirigidas a la identificación y judicialización de los integrantes de la Red de Apoyo al Terrorismo del Frente Camilo Torres del ELN. Octavo, la Gobernación del Departamento con el Ministerio del Interior harán entrega de 200 motocicletas para el próximo 20 de diciembre, dirigida a fortalecer la movilidad de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Se gestionarán unas motocicletas para mejorar la movilidad en el municipio de Pueblo Bello. Noveno, la Policía Nacional asignará cinco uniformados para fortalecer el pie de fuerza de la Estación de Policía del municipio de Pueblo Bello. Décimo, la Policía Nacional enviará una comisión de la Oficina de Telemática para orientar y asesorar a la Alcaldía de Pueblo Bello en la formulación e implementación del proyecto de cámaras de vigilancia de acuerdo a las especificaciones técnicas de última tecnología. El Ministerio de Defensa apoyará la gestión de los recursos para cofinanciar este proyecto. Décimo primero, el Ministerio de Defensa iniciará las gestiones con el Departamento Nacional de Planeación para que en el marco del Plan Sierra Nevada del Gobierno Nacional se incluya el proyecto de construcción del hospital para el municipio de Pueblo Bello. Décimo segundo, también se enviará una comisión de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional para evaluar los proyectos de construcción de infraestructura policial en el departamento, en coordinación con la Gobernación. El Director de Carabineros de la Policía Nacional revisará el proyecto de construcción de una unidad de carabineros en Pueblo Bello y Bosconia. Décimo tercero, la Fuerza Aérea Colombiana asignará un helicóptero para el Batallón La Popa para fortalecer las operaciones militares y de policía contra los grupos armados organizados que delinquen en el departamento. Décimo cuarto, la Fiscalía Seccional asignará un fiscal local para fortalecer la investigación criminal en el municipio de Pueblo Bello. Se entregarán unas nuevas instalaciones a finales del año 2020. Décimo quinto, se realizarán las coordinaciones con el Ministerio del Interior para que revise la situación jurídica y judicial relacionada con el desmonte de unas antenas de comunicaciones ubicadas en el Cerro Alguacil del municipio de Pueblo Bello. Décimo sexto, la Unidad Nacional de Protección continuará atendiendo la situación de seguridad personal del alcalde de El Copey para aplicar las medidas necesarias de protección que se requieran. Décimo séptimo, se realizará un Consejo de Seguridad en el municipio de Curumaní el próximo 8 de enero del año 2021. Décimo octavo, el INPEC realizará los convenios interadministrativos con las entidades territoriales para mejorar temporalmente la situación de hacinamiento carcelario mientras se surte el proceso de ampliación de la cárcel La Tramacúa. Nosotros precisamente este Consejo de Seguridad lo hacemos para salvaguardar la vida de los indígenas, para salvaguardar la vida de todos los habitantes que habitan aquí en el municipio de Pueblo Bello y en todo el entorno de la Sierra Nevada. Un gran anuncio que hace el señor ministro es lograr conseguir un hospital para el municipio de Pueblo Bello, un hospital que tenga ese acompañamiento militar, tenga ese componente, entre otras cosas, para que también lo podamos llevar a las regiones. Recordemos que el municipio de Pueblo Bello tiene 90 veredas, 5 corregimientos y esto precisamente dificulta llevarle salud a cada rincón de esta hermosa Sierra Nevada. Las inquietudes que nosotros planteamos es que necesitamos aumentar el pie de fuerza en la Sierra Nevada. Pueblo Bello es un municipio que es estratégico para cualquier organización criminal. No vamos a permitir, como lo dijo el señor ministro, no vamos a permitir que en esta región se vuelva a repetir aquellos años, aquellos tiempos de desplazamiento, de masacres. Y esta es la política preventiva del gobierno nacional y en cabeza del señor presidente Iván Duque que nosotros celebramos de buena manera y estamos apoyando este plan, precisamente, Plan Sierra Nevada, es un plan integral que inicia con seguridad, pero que también va a llevar mejoramiento de vías, va a llevar salud, va a llevar agua potable a Nuevo Colón, a las minas de Iracal y a todas y cada una de las comunidades que están asentadas en esta hermosa sierra.